Es un partido bonito para jugarlo, los dos equipos nos hemos sumado. Esperemos que el fin de semana sea para nosotros la oportunidad de poder levantar esos tres puntos, saber que se va con un equipo complicado, difícil en su estadio, con su gente, pero bueno, nada es imposible. Pedro, ¿qué pasó con Juan Carlos Párez? Obviamente están ustedes pendientes de él. ¿Qué pasó? Bueno, por ahí el compañero ha sufrido un ataque de epilepsia, algo así, sufre el compañero. Por ahí cualquier cosa le tendrán que preguntar al cuerpo médico para mayor información. ¿Fue un susto a pesar de todo? Sí, fue susto, fue susto. El compañero ya está estable, ahorita terminamos de hablar con él, está estable. Ahorita va camino a un hotel y mañana creo que está de regreso. ¿Y lo personal, qué dejó este paso por la selección en estos partidos? Lo que recalcamos es la unión del grupo. Se pudo ganar dos partidos con equipos complicados, que cada uno demostró su juego. Gracias a Dios pudimos nosotros demostrarnos otro juego y salía airoso. ¿Y en cuanto al trabajo de arqueros, qué exigencias se presentaban o cuál era la idea que les mencionaron? Bueno, el profe Didier es excelente persona, profesional, importantísimo, trabaja muy bien. Nosotros con Alexander quedamos satisfechos con su trabajo. Lo que él quiere es que seamos un arqueros en serio y sobre todo que jugamos bastante con los pies. Pedro, y esa convivencia con el director técnico, ¿qué deja de esta primera oportunidad que tienen ya de compartir con el técnico? Bueno, el profe nos transmite esa tranquilidad, ese gozo. Te da la apertura para que tú juegues, para que tú te desenvuelvas dentro del campo de juego. Eso te ayuda para así estar tranquilo y sobre todo rendir bien en la cancha. Gracias, Pedro.